Música El inicio de su programa de radio La Voz de la Milicia Te lo invitamos todos a participar Me avisa El operador Nos estamos preparando Para dar comienzo A la Al programa de radio Al programa de radio La Voz de la Milicia Ha llegado pasando y bajamos Te avisa Te avisa Iniciando el programa Número 1 De La Voz De la Milicia Donde el pueblo puede La patria se crece Ese es nuestro lema FM Emisora comunitaria Y alternativa Y deportiva De Alto Mirandino Elécono contacto 0212-914-1948 0212-914-1948 Informar Te va a decir el primero, segundo y tercero La alternativa para solucionar problemas Hemos visto Hemos visto Nosotros muchos problemas en la calle En 10 años Están preparándose Y abriendo un camino hacia su futuro Utilizaremos esta palabra de Upedi Unidad Popular Están preparándose En 10 años En 10 años Y alternativa Y alternativa En 10 años Están preparándose El gobierno puede Ir al mismo tiempo En 10 años Están preparándose Y alternativa Y alternativa Que el universo puede Es el segundo 听arán Pero no sé ¿Cual no sé ¡Gracias! 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 Estas son algunas de las grandes misiones apoyadas por el presidente Nicolás Maduro Moro con los lineamientos de nuestro comandante y siempre recordado, comandante Hugo Rafael Chávez Frias. Misión Robinson. Misión Rivas. Misión Sucre. Misión Pilacro. Misión Sonrisa. Misión Vivienda. Misión José Gregorio. Misión Agro. Misión Cultura. Misión Rueda Serra. Misión Barriadente. Misión Negro Primero. Y la Misión Radio Comunitaria. ¡Cuánto! Desde Venezuela tengo mejor futuro. Los grandes motores son el desarrollo. Mi presidente cuenta con los apodos. 2019-2025. El grande de la patria da su gran inicio. Ay, Venezuela siga adelante. El grande de la patria da su gran inicio. El grande de la patria da su gran inicio. ¡Bravo! 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 Un saludo pues a la radio comunitaria. Un saludo. Un saludo de la primera compañía del Batallón Territorial Número 2 de Alto Mirandino. Acá en la emisora Urquía 97.5. La voz de la milicia. ¡Ya vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Milicia Bolivariana. donde el pueblo puede la patria se crece misión patria uno al millón un perro y un perro Orlando Araujo los ríos violentos entre la pasible neblina no